¡Eeeeh! 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 Suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada, es totalmente gratis, para que este vídeo llegue a más culés, como tú. ¡Buenos amigos culés! ¿Qué tal estamos? ¡Bombazo jamás visto! ¡Escándalo mundial! ¡La caverna reconoce que Real Madrid y Kylian Mbappé violaron gravemente las normas de la UEFA! ¡Vamos, que las han pasado por los huevos! ¡Vais a flipar! ¡Vamos a por ello! Cristiano, hombre, si no juega a veces sin estar bien del todo físicamente, te saca un mil partidos de cada uno. He jugado porque eran quienes eran, ahora estando cargados. El tema es que... Son futbolistas top. Bueno, claro. Kylian... Bueno, le iría bien, yo creo, que recuperarse al Mbappé seguramente. Yo creo que tiene un problema, este hecho de querer precipitar de esta forma tan alarmante la recuperación, está claro que tiene un problema de ansiedad, como bien decía Edu Aguirre, de que quiere demostrar, que quiere mostrar un compromiso, pero hay que pararlo. Hay que pararlo porque tiene cinco o seis años de contrato y lo que hay es que decirle, relájate, tranquilo, no te precipites, relájate, porque para el nivel, el nivel que ha dado en estos dos últimos partidos, los 20 minutos que hizo y los 70 minutos es para decirle, cabeza fría y tranquilo, recupérate y vamos a preparar este tiempo para volver... Vamos a la realidad. Para volver el día del Celta. No, no, sí, sí. Acá, 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 por favor. Y él es normal que dice, Deschamps, no me convoque porque no estoy disponible. Perfecto. El futbolista empieza a recuperarse. No, no, se ve. No, no, no. Juego el otro día. La convocatoria. Sí, pero no, porque la convocatoria ha sido antes. No, 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 no. La convocatoria, no, no. Lille, convocatoria. Villarreal. La convocatoria es después de Lille. No, convocatoria, pero juega Lille. Por eso, enterrata de los plazos. En órdenes, Lille, no voy y Villarreal. Pero habla antes, pero juega otra en Lille. Pero habla antes, pero habla antes. No, 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 no. Habla después de Lille. Yo he leído lo que dicen en Francia todo el día. Que en Francia, en Francia, yo no voy a defender a los franceses. Pero en Francia se sienten traicionados. ¿Cuándo pone la lista de Jean? De Jean sale a dar la lista el jueves cuando ha jugado Mbappé media hora el día anterior en Lille. Y eso es lo que no entienden. Pero la convocatoria se prepara. Pero el madridismo debería priorizar y valorar que Mbappé está priorizando el quedarse en Madrid. Ya no solo para mejorar físicamente, sino que a lo mejor psicológicamente le viene estar ahora dos semanitas parado. Ir a entrenar, pero dejarse olvidarse de la selección, de la responsabilidad de ser el capitán, de jugar dos amistosos que muchas veces no vienen ni hasta bien. Oye, pues que el madridismo valorar la decisión. Que ha dicho no a su selección, que ha dicho no a la capitalidad de la selección en estos partidos para estar en Madrid. Lo hemos dicho. Lo hemos dicho. Pero hay que hablar de Mbappé. El madridista por el compromiso. Lo hemos dicho. Es que es compromiso. Yo decía que independientemente de donde juegue, Mbappé no está bien. Está mal cuando arranca por la izquierda, mal cuando juega por el medio. Y ese es el problema que tiene Mbappé. Yo creo que le lleva a vivir con ansiedad. Y a lo mejor, yo creo que habrá hablado con Desa para decirle, oye, déjame un tiempo aquí, parado. Que esté mal físicamente, si no está mal, él, él no está bien. Oye, pero no explíquéis la mitad de la historia. Está siendo decisivo en ningún sitio. No está preocupado. Está bien, pero es que el equipo no funciona. O sea, el madridismo está jugando bien. Equipo largo. Exactamente, nadie está jugando bien. Entonces, esto perjudica también mucho a Mbappé. Yo recuerdo Ancelotti que dijo, sin cross, vamos a jugar de otra manera diferente. No, pero ya es historia. Pero de esta manera, Juan no la está encontrando. Y esto está perjudicando a Mbappé también. José Félix, volvemos a lo que ha dicho antes de Lisset. Volvemos a lo que ha dicho antes de Lisset. Si tú le dices a Alecán, no estoy bien, y quiero recuperarte. ¿Qué empeño tenéis con la selección? Y luego juega 80 minutos. Y luego juega 80 minutos. Si tú le dices a Alecán, no estoy bien, para jugar, aunque haya jugado, 15-20 minutos, bueno, jugado, saltó al campo, 20 minutos en Lille, tú no puedes jugar 80 minutos y tú, en mi opinión, porque si tú le dices a Alecán también, es una contradicción. ¿Pero qué es una contradicción? Claro. Porque decía que... ¿Dejame aquí? ¿Dejame aquí? La evidencia, Jean, sabía... De cara a Francia, sí. A ver, tenemos otra frase de Jean. De cara a Francia, sí. Lo ha dicho él. Pero no, pero... Sabemos lo que han hablado ellos. A lo mejor ha dicho, déjame aquí 10 días para que yo me recupere de todo. 60 minutos. Escucha, se te que te importa a mí Francia. A mí Francia me da lo mismo. A mí también. ¿A ti te importa Francia ahora? A mí sí. Ah, sí, pues vale. A mí me importa esa. No, no, porque es una contradicción. No, no, pero si te importa Francia... No, 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 pero si te importa Francia... No, 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 pero si te importa Francia me da lo mismo. A ver, a ver... No, hablamos del Madrid. Claro, que es una contradicción. ¿Qué es mejor para Mbappé? ¿Cómo se limpia la mente? ¿Tenía sentido... ¿Tenía sentido... ...descansar aquí? Yo digo que... ¿Tiene sentido la situación actual con el estrés, con la ansiedad, con todo? Pararlo eso. Parale. No hay un entrenador. Hace una pretemporada, tenemos 20 días. Trabajemos 20 días contigo una pretemporada mental y sensual. La realidad es que tú llegas el 7 de agosto, tú juegas tu primer partido el 14 de agosto, es imposible que hayas hecho una pretemporada. Con lo cual, lo más importante es hacer una pretemporada. ¿La tienes ahora, Ferran? Por eso, es que es perfecto, es perfecto, es perfecto, es de Lille. Por eso, pues te estoy diciendo que ahora, estas dos semanas van a venir para Romenalpara... Yo te decía, mi opinión era que Lille jugar 20 minutos era absurdo. Yo lo de hoy era forzar, le sacas desde Lille, le haces la pretemporada entera. Shams explicaba lo que tiene. ¿Has visto lo que he dicho? Yo creo que deja mal a Cernotti, totalmente. No le he llamado para que no corra riesgo. No, no, no. Sílvia ha dicho que tiene un partido en 48 horas. Pero se ha dicho que tiene un partido en 48 horas. Pero oye, os quedáis con lo que es. Miren, ¿no he escuchado que dice tiene un partido en 48 horas? Y es sin tiar alguna duda. Vamos a ver. Es una boca de ruta. El cual el prioriza... No, 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 dice tiene un partido en 48 horas. Esperanto, ¿ha explicado cómo está? ¿Ha explicado cómo está? Tiene un partido en 48 horas. ¿Cómo le nota? Cargado. Tiene un problema. Tiene un problema y no estamos aquí para correr. El Madrid los corre, pero yo no. Nos corre el Madrid y yo no. Aquí hay dos frentes. No puedo interpretar otra cosa de lo que ha dicho el señor. Aquí el tema lo ha asumido Ancelotti por su cuenta y riesgo. Y ha ido priorizando su interés personal. Vamos a ver, aquí no hay duda. El técnico francés está protegiendo la figura de Mbappé. En un diálogo ha tenido consensuado. Hay consenso entre ambos. Y asume la posibilidad de una lesión y la asume Ancelotti. ¿Será problema de Ancelotti? Que no proteja el jugador. El jugador está jugando. Yo lo veo preocupado en el campo. Por eso la barba con Ancelotti. Nos da igual lo de Francia, pero es una situación que a mí me resulta completamente insólita. Lo normal, entre comillas, es cuántos equipos o cuántos entrenadores con su club dicen oye, el jugador ya está para jugar pero no lo voy a poner este fin de semana para que no se vaya con la selección y lo pierda dos semanas y se recupere. Es que esto es insólito. No, hombre. Lo pones a jugar. Lo pones a jugar. Lo pones 70 minutos con el Villarreal y encima no se va con su selección. El Madrid le ha salido redondo pero ahora bien, ahora bien y nos da igual Francia y está muy bien pero no sé si a él le dará igual pero a mí desde mi punto de vista no me parece muy normal que hace dos meses quieras ser una figura más allá del deporte en tu país y ahora, después de haber jugado con el Madrid es difícil, es difícil de poder convencer a la gente de estoy bien pero no voy con la selección. Es muy importante habitualmente cuando hay un partido de la selección lo que hace el entrador de casa dice no le pongo porque así podré decirle a la federación que está mal. Pero aquí le pones, luego tienes que decir que está mal pero diciendo que en 48 horas vuelve a jugar pero tiene riesgos aquí está Deschamps quedando o Deschamps se preocupa por él o Mbappé le ha engañado. Le está contando una cosa Mbappé y otra cosa Ancelotti. Lo que le está contando a Deschamps 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 que le está diciendo bueno tengo molestias aquí tengo un poquito aquí no sé qué hay riesgos, sí. Esto le dice. Eso le está contando a Deschamps y a Ancelotti le está contando fruto de esa ansiedad que hablábamos quiero jugar eso es. Eso es. Está claro, ya está. Ya está. Hay riesgo o no hay. Pero que hay riesgo siempre. Yo no escucho decir hay riesgo toda la semana. Yo no escucho a Deschamps ahora. Es que hablan de engaño. Es que hablan de engaño. ¿De verdad creéis que los médicos del Madrid van a engañar a los médicos de la federación como si no se conocieran de nada? Como si no se intercambiaran información de un paciente? Tiene sentido entonces. Aquí lo más lógico que es lo que ha ocurrido es que Mbappé habló con Deschamps. Lo he dicho ya. Y además dice no estoy bien pero tengo un partido dentro de 48 horas. Y hay algunas dudas. Es que se lo explica. Y que hay un pequeño problema. Que se trata de una sobrecarga. Y no quiero correr ese riesgo. Si Mbappé juega con el Villarreal y además juega dos veces con Francia. Ese riesgo es mucho más alto como dice Deschamps. O sea yo veo una normalidad absoluta. ¿Por qué tiene que ser? ¿Os imagináis a Hansi Flick? Decía de la fuente. Vete a tomar una Fanta que la Min Jamal no va a jugar con España esta semana. ¿Os imagináis lo que se hubiera montado? Esto es muy grave. Esto no puede quedar así. La UEFA debe tomar cartas en el asunto. A ver qué pasa en los próximos días. Este tema seguramente va a seguir dando mucho que hablar. Porque está más que claro que Real Madrid juega con sus propias reglas. De vergüenza. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido todo por hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a seguir luchando contra todo y contra todos. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!